Hoy la cabeza salió por estar aquí delante de ustedes. Y ahora voy a detallar los ingresos y los ingresos municipales como llegan a esta institución edilicia que nació en el 2017 y fue puesto en funcionamiento en el 2008. Los ingresos se dividen en ingresos de capital propios y extraordinarios. Los ingresos de capital son todo lo que el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía héroe todos los meses para que el ayuntamiento pueda funcionar. Este año estamos rondando por 2.050.000 pesos mensuales. Se divide en cuatro capítulos. Cada capítulo le toca un porcentaje. Porcentaje, 25% para el personal, un 40% de inversión, un 31% de servicio y un 4% para salud, género y educación. Entonces, los ingresos corrientes son aquellos destinados al pago del gasto de personal, servicio y programas de salud, género y educación. En nuestro distrito municipal, ustedes saben que por la complejidad de las comunidades que lo integran, hay que tener un personal, hay que tener una estructura organizativa de la institución. Y eso nos lleva a tener nóminas en diferentes departamentos que le dan el servicio el año entero a cada uno de los comunitarios y habitantes de este distrito.